El Internacional Grupo La Ley 7 Por favor, responde mi llamada, sé que es tarde, debes estar cansada No es que es ahora o nunca más, perdónala ahora, atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Porque hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Tomar mis deseos en tus brazos ya La ley 7 Enrique Fortunato Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga 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 Amiga, no quiero decirte amiga